...el es el NICA, Luis Enrique y su orquesta. Y pensar que siempre tuve fiestas en la nube, flores en tu pelo estrellas, tan azules, y un lugar secreto para amarte en la ciudad. Y pensar que la lluvia no te está saliendo, que era mejor tipo de amor para meterlo, ayer bajo las alas piernas de la intimidad. Y pensar que en tu casa, en todas partes, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que es la lluvia, la vela colina, que tú me dejaste tan poquita vida. Pensar, pensar que te perdí, y pensar, pensar, pensar de nuevo en ti. Y pensar que en la calle, donde te besaba, la banca del parque, donde te esperaba, ya no son las rifas, no, desde que tú no estás. Y pensar que la lluvia no te está saliendo, que era buen motivo de amor para meterlo, ayer bajo las alas piernas de la intimidad. Y pensar que en tu casa, en todas partes, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que es la lluvia, la vela colina, que tú me dejaste tan poquita vida. Pensar, pensar que te perdí, y pensar, pensar, pensar de nuevo en ti. Y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te busco el dolor de contarte, y pensar que te bus Solo soy una estatua de sal Porque vivo mirando atrás Y pensar como que te perdí Sigo pensando como que te perdí Y en aquel lugar secreto alcanzamos El cielo sin tu corazón está ahí Sigo pensando como que te perdí Creí saber vivir sin ti Y hoy sigo muriendo a ti Y hoy sigo muriendo a ti Y el fantasma de este amor Me persigue y es por eso que Sigo pensando en ti Como explicarle al corazón Que otra vez te equivoqué Sigo pensando en ti Que difícil es entender que decir Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti ¡Gracias! ¡Eh!